¡Hola! ¿Qué va? Bien. ¿Qué cuentas? Quiero contarte algo. Créeme. Te gustará lo que tengo para contarte. A ver, larga el rollo. Se trata de Foot Boys. ¿Tú sabes, esos cracks del balón pie? Sí, sí. Pues venga. Ya conozco a esos tíos. ¡Ja, ja! Sí, que sí, son buenos, ¿verdad? ¡Qué coñazo! Habla de una vez capullo. Que dejé al niño mirando la tele. ¿Y qué hay con eso? Pues mira. A partir de ahora Martín va a publicar en Facebook. Vídeos animados. Algo así como dibujitos, y nos quiere a ti y a mí como protagonistas. Que si hay pasta, que cuente con nosotros, si no a tomar por culo. Hasta la noche. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!